Es ella. Atención. Preparados. Aquí, en este edificio, está pasando algo que no es normal. ¿Qué está buscando? Digamos que ellos llevaban años buscando algo. Y yo, en un par de días, lo he encontrado. Pero vamos a ver qué es lo que ha encontrado. No voy a perder tanto por esto. No. Soy multimillonaria. Nada más. ¿Qué haces? No lo aguanto más. Quiero hablar con esa mujer. No salgo de aquí. No monto una carnicería que nos va a solucionar en vuestra puta vida. ¡No fuerte! ¡No fuerte! ¡No fuerte! ¡Tí que eres como yo! ¡Tilo! Que somos una comunidad. ¡Tilo! M Haroldo. Gracias por ver el video.